No es una super mami, es una trabajadora que cuida de la alimentación de tus hijos. Siempre en estado de alerta, siempre bajo la amenaza de las alergias. Trabaja por horas por un salario mísero y bajo una enorme responsabilidad. No es un auxiliar de comedor, es Wonder Worker. Estamos contigo, contigo somos. Gracias.